Así que, sin más ni más, vamos a empezar con esta charla, charla de digestión. Nos vamos a enfocar en tres desequilibrios, por supuesto, uno generado sobre todo por el dosha vata, otro generado por el dosha pitta y un tercero generado por el dosha kapha. Voy a tomar en cuenta todas las preguntas que me hicieron, por supuesto no voy a poder contestar todas porque son cientos, pero ya lo estoy metiendo en el taller que vamos a empezar este jueves. Así que, vamos a hablar de este apasionante tema de la digestión. La digestión, como decíamos, es el origen y la causa de nuestra salud. Si tienes buena salud es porque tu digestión está excelente, porque tu digestión es maravillosa. Y acuérdate que, hablando de digestión, no me refiero únicamente a la eliminación, porque muchas veces nos enfocamos únicamente en eso, como el, oye, tengo muy mala digestión, y entonces eso quiere decir que no estoy yendo al baño con regularidad. O tengo muy mala digestión, y eso quiere decir que estoy estreñida o que tengo diarrea. Al hablar de digestión, hablamos de absolutamente todo el proceso digestivo. Y fíjate que hago esto, y lo hago porque justamente Ayurveda dice, es un canal. Es un canal, el gran canal de la digestión que empieza en nuestros labios, muy cerca de nuestra nariz, porque en realidad empezamos a comer desde la nariz, empezamos a comer desde los ojos, y termina en la salida, termina en el ano. Ese gran canal de digestión va a ser justo el túnel para construir salud, o va a ser justamente el túnel que nos va a llevar a la peor enfermedad. Va a ser el túnel que se va a convertir en el peor desequilibrio que podamos llegar a tener. Por eso es tan, tan importante que cuidemos de siempre tener, por ejemplo, hambre. ¿Te has preguntado cuántas de las veces que comes, realmente comes por hambre? ¿Realmente aquello que estás satisfaciendo es hambre? O a lo mejor es un antojo simplemente, o a lo mejor estás aburrido, o a lo mejor quieres, como la bella, quieres aventuras a través de tu paladar. A lo mejor solo traes otra cosa, y una cosa que te preocupa, y estás comiendo porque quieres acallar eso que está adentro. La digestión va a empezar desde tu hambre, desde la nariz, desde la ingesta. Va a empezar a bajar, va a llegar al estómago, ahí tienes cierto proceso, va a llegar a esta colita del estómago, al intestino delgado, otro proceso. Va a llegar al colon, va a tener otro proceso más. Y si todo ese proceso está muy bien, entonces vas a tener un cuerpo fuerte, porque nuestro cuerpo está conformado por aquello que podemos digerir. Si tu digestión está perfecta, entonces tu salud en cuerpo, en mente y en alma va a estar perfecta, porque no vas a estar enfermo o enferma de absolutamente nada. Por eso es que es tan importante que nos enfoquemos en tener una gran, gran digestión, una grandiosa digestión. ¿Qué es lo que hace que tengamos una muy buena digestión? Por ejemplo, las funciones del fuego digestivo en tu cuerpo, en donde está incluida la digestión, tienen mucho que ver, se los puse acá en sánscrito incluso, que es parte de los materiales que enseñamos nosotros en la formación. Por ejemplo, vamos a tener, si tienes muy buena digestión, vas a tener una absorción muy buena, una asimilación de nutrientes muy buena, vas a tener una asimilación y una nutrición de las experiencias de tu vida muy buena, vas a tener nutrición, conocimiento y comprensión de todo, de absolutamente todo en la vida. Vas a tener muy buena vista, vas a tener muy buena temperatura corporal, o sea, nada de que manos y pies fríos o nalgas frías o panza muy caliente o orejas muy calientes o cachetes muy calientes, nada. Tu temperatura va a estar equilibrada. Vas a mantener la complexión y el color de la piel, el color de tu piel va a ser homogéneo. Vas a sentirte con confianza, con valor, con valentía. Vas a sentirte alegre, te vas a reír fácilmente, reír porque gozas la vida, porque la disfrutas. Te vas a sentir en satisfacción plena. Vas a tener claridad mental y esa claridad mental, por supuesto, que te va a dar una comprensión maravillosa y te va a dar una inteligencia sublime. Vas a tener fácilmente, vas a sentir afecto, interés, entusiasmo por todo aquello en lo que te involucres. Tus tejidos van a estar muy, muy fuertes porque vas a estar produciendo constantemente una muy buena inmunidad. Vas a estar produciendo una muy, muy buena fortaleza de todos tus tejidos. Todos tus procesos metabólicos van a ser perfectos si tienes una buena digestión. Vas a tener una buena comunicación entre tus neuronas, lo cual te va a llevar a tener una gran conciencia, a tener una buena respiración celular. Vas a tener booty para todos aquellos que ya han sido nuestros alumnos en formación o en el máster. Vas a tener booty, vas a tener esa capacidad de comprensión, de discernimiento, de poder valorar si algo te hace bien o no te hace bien. Si una persona es benéfica para ti o no, booty. Esa inteligencia individual, esa inteligencia total, vas a tener paciencia, estabilidad y confianza. Cuando alguien no tiene paciencia, cuando alguien es súper desesperado, dices, esta persona tiene tichna, acni, se le quema el estómago, se le queman las ideas, seguro se le cae el cabello, seguro tiene diarrea, seguro tiene problemas en la piel, seguro tiene la piel sensible. Porque te das cuenta que ese acni no está tan bien. O todo lo contrario, de pronto estas personas que tienen toda la paciencia del mundo, dices, eso tampoco está tan bueno. Muy seguramente tiene un desequilibrio en donde no está también, como tomen con todo el criterio del mundo esta palabra, pero donde no está defendiendo al 100% sus derechos. Un buen acni va a darte una vida larga. Pero además una vida larga y sana. Porque luego muchas veces deseamos una vida larga. Y yo estoy segura que nuestro cuerpo ya viene programado como para decir, bueno, va a vivir tantos años. Pero el tema es que, ¿cómo los vas a vivir? Sabemos, todos conocemos historias de personas que pasan 10 años, 20 años, conectados a máquinas para poder vivir. Queremos tener esa calidad de vida, porque al menos lo que Ayurveda nos dice es, vas a vivir largo, pero vas a vivir bien. O sea, vas a vivir en salud. Ayurveda dice, oye, mínimo 120 años, mínimo, y que casi dejes tu cuerpo, pero así, en éxtasis, dormido. Vas a tener brillo, brillo en tu rostro, brillo en los ojos, brillo en toda tu vida. Vas a ser una persona que brilla si tienes una buena digestión, una persona fuerte y una persona clara, vital. Oye, qué importante, ¿no? ¿A poco no se antoja tener una muy buena digestión? Yo cada vez que veo esto digo, ay, por favor, bendíceme con una gran digestión. ¿Pero se tratará de bendición? No, se trata de hábitos. Como te decía al principio, los doshas, doshas, ¿te acuerdas qué quiere decir? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir la palabra doshas? Doshas, ¿qué quiere decir doshas? Buenas noches a todos los que me saludan. Hola, hola, me encanta la yurveda. Sí, es una buena manera de encontrarse con uno mismo, es una manera hermosa. ¿Qué quiere decir doshas, oigan? Doshas, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan? Doshas. Doshas quiere decir vicio, o tendencia, o quiere decir organización también, ¿vale? Organización, tendencia, o vicio. Eso quiere decir doshas. Bueno, los doshas los necesitamos para vivir, porque los doshas, espérenme que dicen que se oye aquí el ventilador. Los doshas, ya saben que yo como tengo mucho fuego, entonces empiezo a hablar y además me emociono, porque me encanta compartirles esto. Y con este calor que hace, empiezo por así sudar, y sudar, y sudar, y sudar, y sudar. Entonces, por eso es que hoy me puse eso, porque si abro la ventana, se sale mi gata, y bueno, ya se imaginarán. Entonces, los doshas son necesarios para nuestra vida. Los doshas, doshabata, doshapita y doshakapa, viven en nuestro canal digestivo. Pero también ahí, si es que se salen de equilibrio por nuestra comida, sobre todo por lo que comemos, por cómo lo comemos, si se salen de equilibrio, pues imagínate que son como este termo que tengo aquí, le empiezo a poner, y a poner, y a poner más agua, y se va a desbordar, y va a hacer todo un lío, y va a llegar a la computadora, y se le va a meter dentro, y va a hacer que todos los canales, y toda la electricidad que está ahí, la electrónica se explote, y entonces voy a tener un problema en mi sistema de trabajo. Lo mismo va a pasar en tu salud y en tu digestión. Si tú estás incrementando demasiado cierto dosha, es donde se va a generar el desequilibrio y la enfermedad. Por eso es tan importante conocer tu prakruti, porque al saber que los doshas viven en tu canal digestivo, vas a saber cuál es al que le tienes que prestar más atención para que no se desborde, y a cuál tienes que nutrirlo más, porque esa parte del proceso digestivo está débil. Porque esa parte del proceso digestivo va a necesitar mucha mayor atención, acción, para que puedas equilibrarlo. Si por ejemplo tienes como yo, bata 2 en tu prakruti, bueno sé que mi colon no es lo más poderoso que tengo, pero está en un nivel medio. O sea, tengo que ponerle atención, pero no es lo que me va a quitar el sueño. Tengo pita 3. Ahí es donde tengo que poner toda mi atención. No tengo que dejar que mis tendencias, que mis elecciones por desequilibrios me ganen. No tengo que dejar que se me pegue el chilito, o que se me peguen demasiadas especias, o que se me peguen ciertas estrategias de trabajo, workahólico, porque si no me voy a empezar a quemar. Y en mi caso, al tener capa 1, quiere decir que mi cuerpo naturalmente no se nutre. Que la zona más débil va a ser el estómago. Que tengo que darle mucho mayor atención a capa para tener un cuerpo fuerte, porque mientras más nos vamos haciendo viejos, nuestro cuerpo se va acercando a la edad bata. Por lo tanto, se va secando, se va chupando, se va rompiendo, se hace áspero. Y si además, como en mi caso, por ejemplo, tengo un capa débil, pues tengo que, desde ahorita, empezar a poner toda la atención. Por eso es tan importante saber tu prakruti completo. Y no solo el dosha de mayor predominancia, porque conociendo cuál es el prakruti completo, podemos saber cuál es la parte de tu proceso digestivo que está más débil. ¿Les va quedando más claro? Ok. Capa, recuerden que se va a enfocar más en el estómago y se va a encargar de la nutrición de todo tu cuerpo. Pita, intestino delgado, y se va a encargar en toda, toda, toda la digestión y la metabolización. Digestión me refiero, sobre todo, al proceso de transformación de la comida en materia prima que te sirva. Y bata, vive sobre todo en el colon, y se va a encargar de la eliminación. Se va a encargar de sacar lo que ya no necesita. Vamos a ver estos tres desequilibrios. Vamos a empezar con la nutrición, porque la nutrición es súper importante y en realidad es por donde empieza el proceso digestivo. Empecemos con dosha kappa. Recuerda que los doshas viven en el cuerpo, no viven en la mente. ¿Vale? Los doshas están en tu proceso digestivo. Kappa. Vamos a hablar de un típico desequilibrio en kappa y que casi siempre es el origen de la mayoría de los vikrutis o de las alteraciones generadas por este dosha en nuestro cuerpo y que pueden llegar a generar un fuerte desequilibrio también a nivel mental. Y hablemos de, Ayurveda dice, es la madre de todos los desequilibrios. Hablemos de la indigestión, de los desequilibrios a todo nivel, no solo de kappa. Es impresionante. La indigestión. La indigestión es una de las mayores, mayores, mayores advertencias de nuestro cuerpo. Es lo que nos está diciendo, no lo estás haciendo muy bien. Tienes que cambiar la manera en cómo estás viviendo. Y estoy hablando de una indigestión más kappa. ¿Qué es una indigestión más kappa? Es aquella indigestión en donde te sientes pesado, se siente desde la mañana, como que te despiertas y te despiertas pesado en el estómago, no tienes hambre, la saliva te sabe medio rara, como muy pesada, muy densa, sientes que la comida no terminó de bajar, sientes que todavía, y hasta lo decimos, Ay, siento que traigo la comida aquí, como que la traigo aquí atorada. Eso es indigestión. Eso quiere decir que probablemente, y ahí te puse las causas, probablemente comiste sin hambre, probablemente comiste muy pesado, comiste de más, o comiste frío o crudo, porque esto es de lo que más le va a costar trabajo a tu cuerpo, a tu fuego digestivo, el poder realmente transformar y aprovechar. O sea, si tú comes, repito, sin hambre, muy pesado, de más, o frío o crudo, bueno, le estás haciendo ahí el jaraquiri a tu fuego digestivo, y ya viste, por eso empecé diciendo, si tienes una buena digestión, vas a tener absolutamente todo esto. Bueno, pues le estás haciendo, pero totalmente ahí la tortura a tu digestión, y vas a empezar a tener desequilibrios relacionados con lo negativo de ese acni, o sea, no vas a tener buena temperatura corporal, no vas a ver las cosas claramente, no vas a comprender todo muy rápido, vas a sentirte pesado, vas a empezar a generar diferentes desequilibrios capa, por ejemplo, edema, retención de líquidos, o piel muy húmeda, exceso de sudoración, o vas a empezar a tener sobrepeso, diabetes, tumores, vas a tener esta típica depresión, donde te metes en un lugar oscuro, estás comiendo helado y pan todo el día, y dices, no quiero saber de nada, no voy a salir de mi cueva, bueno, eso empezó por la indigestión, ahí empezó, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque no nos vamos a quedar así, ¿no? No digo, ay, bueno, ya, pues ya lo tienes, y te va a generar eso, no, ¿cuál es la solución? Además, de ya no hacer esas causas, que esto a veces nos cuesta mucho trabajo entender, pero en verdad, es importantísimo que lo entendamos, es importantísimo que tengamos claro, que no debemos de seguir haciendo las mismas causas, porque de pronto es como, de pronto en nuestra mente, como que decimos, bueno, uno y uno igual a dos, pero seguimos teniendo como esta confianza, o como esta esperanza, o no sé qué sea, pero de pronto decimos, no, pero un día, un día, uno más uno, va a dar tres, y no, me refiero a uno más uno, a ese chiste, de, ya, ya tienen un bebé, no, no, a decir, no, pero un día va a cambiar, o sea, yo voy a seguir comiendo pesado y frío, y voy a seguir comiendo comida que esté difícil de digerir, sin tener hambre, que esté fría, y un día, porque sí, ya voy a poder digerirla, no funciona así, ¿vale? no funciona de esa manera, tienes que cambiar tus hábitos, si sueles tener indigestión, o algunos de los desequilibrios que mencioné, entonces, sí o sí, tienes que dejar de hacer eso, sí o sí, tienes que dejar, dejar de comer, si no tienes hambre, tienes que dejar la comida pesada, tienes que dejar, de comer de más, o comer frío, y algo que te ayudaría mucho, es lo que en Ayurveda le llamamos, dipana pachana, es decir, tomar algo, que incremente, tus jugos gástricos, antes de comer, que te dé hambre, por ejemplo, puedes tomar tricatu, y pachana, algo que le ayude, a tu estómago, a poder digerir, eso que acaba de comer, y todo lo que ya traes acumulado, por ejemplo, la miel tricatu, tricatu, o el chitrán, pero sobre todo, tricatu, tricatu, en cápsula, antes de la comida, más o menos, 30, 45 minutos antes, si es que ya es hora de comer, y no tienes hambre, una, dos cápsulas de tricatu, y boom, o sea, además es seco, por eso tiene que ser seco antes, va, pero a encender ese fuego, que de pronto vas a decir, ya quiero comer, porque con indigestión, no da hambre de verdad, da hambre emocional, pero hambre de verdad, no da, y terminando de comer, además aprovechas, que la miel tricatu es, deliciosa, deliciosa, entonces, con mucha medida, porque es una miel picosita, que a los latinoamericanos, sobre todo, a los mexicanos, nos encanta, ese, ay, qué rico, sabe dulce, pero picante, al mismo tiempo, bueno, media cucharadita, después de cada comida, y esa indigestión, la vas a ir dejando atrás, ok, ven, ya empecé como, a sudar, a sudar, porque además, le he hecho mucha enjumbia, a la presentación, oigan, porque quiero que realmente, les quede dentro de esto, que realmente, se lo aprendan, que realmente, les ayude, y que puedan mejorar su vida, esa es la función, y esa es la intención, en Zancalpa, de Ayurveda Urbana, desde hace muchos años, que nacimos, es decir, oye, compartamos esta información, con todos los que se dejen, compartamos esta información, con todo aquel, que quiera estar bien, porque, si las personas, están bien, pues por supuesto, que el mundo, va a estar bien, así que, por eso, le pongo, toda mi pita, toda mi ticna, a que podamos, por fin, tener clara, esta información, y que podamos, aprender todos, muy bien, entonces, ay Dios, se pausó, ahí estamos, ok, entonces, vamos a hablar, de los desequilibrios, que tienen, más, el origen, en dosha, pita, vale, vamos a hablar, qué es lo que pita, genera, en este proceso, de desequilibrio, bueno, es súper importante, porque recuerden, que pita, tiene ciertas características, pita, es muy agudo, se dice, que lo agudo, va, a generar, hoyos, en nuestro cuerpo, así que, lo que más, tenemos que tener cuidado, es precisamente, de esos hoyos, de esas úlceras, que puede, llegar, a generar, este, dosha, en nuestro cuerpo, empezando, por el estómago, no es, que viva, en el estómago, precisamente, como su primer lugar, sobre todo, en el intestino delgado, por eso, es que se dice, cuando, hay un desequilibrio, en pita, las personas, lo van a empezar, a sentir, en el ombligo, y quienes, hemos tenido, desequilibrio, en pita, por supuesto, que, estamos, totalmente, convencidos, de que empiezas, a sentir, como el ombligo, caliente, empiezas, a sentir, como, ay, es que siento, algo raro, como que, como que, se me queda aquí, algo atorado, como que no fluye, tengo mucha hambre, tengo mucha sed, y bueno, se puede generar, la famosa, acidez, la acidez, lo que va, a generar, en nuestro cuerpo, es, esa sensación, de que, algo, te quema, adentro, y además, tiene justo, esta característica, como de que, sientes, precisamente, lo que sientes, es como que, algo, ahí dentro, te está quemando, como si, te perforara, ácido, por eso, le llamamos, justamente, acidez, cuáles son las causas, de tener, esa acidez, primero, comer picante, y ácido, o sea, gran causa, que las personas, que tienen más pita, de pronto, dices, no, por favor, quítame todo, pero menos, mi chilito, menos, mi salsita, menos, mi toronja, mi naranja, mi tamarindo, mi chamoy, bueno, eso es precisamente, lo que te está generando, esa acidez, pero bueno, hay personas, a veces, que, ay, pues no sé, hay como tan poca conciencia, que le dices, oye, pero es que eso es lo que te está generando, pues no me importa, me tomo un omeprasol, me tomo algo, pero no me quites, esto que tanto me gusta, bueno, ahí es precisamente, donde está, justo el punto, de decir, oye, y estás dispuesto, dispuesta, realmente, a dejar aquello, que te está enfermando, o no, porque no me lo van a creer, pero hay un montón de personas, que dicen, pues no, no estoy dispuesta, no, entonces, ayurveda no es para mí, bueno, perfecto, no es para ti, en este momento, pero cuando ya quieras estar bien, al menos ya sabes, que aquí hay una solución, también, comer con muchas especias, las especias, son maravillosas, pero el gran tema, es que la mayoría de ellas, son calientes, todos mis alumnos, del taller de especias, se acuerdan, que la mayoría, eran calientes, entonces, tenemos que tener, cuidado, con las especias, calientes, para una persona, que tiene acidez, porque le está generando, precisamente, esa acidez, comer y beber caliente, eso de comerse la comida, pero así, súper caliente, o tomarse las bebidas, súper calientes, tomar alcohol, gran, gran, causa de la acidez, vivir en el estrés, y además, disfrutarlo, peligro, tener exceso, de trabajo, y enojarse, te va a causar acidez, o sea, sí o sí, no es como, igual y no, igual esta vez, no me lo causa, no, te va a causar acidez, te lo va a causar, ¿vale? ¿Quieres estar bien? Entonces, vamos a ver, la solución, ¿qué solución, nos dice Ayurveda, desde lo más natural, y desde lo más consciente, además de no seguir, provocando las causas, por amor de Dios, además de ya no comer, muy picante, de ya no comer ácido, de no comer especiado, de no comer y beber caliente, de no comer, y tomar alcohol, del estrés, exceso de trabajo, y del enojarte, te puede ayudar, buscar refrescarte, por ejemplo, lo que yo estaba haciendo ahorita, tener un ventiladorcito, abrir la ventana, porque también el exceso de calor, genera acidez, créelo o no, pero así es, buscar refrescarte, que esté más fresco, el ambiente, no pongas aire acondicionado, pero sí busca, que esté más fresco, el ambiente, agregarle menta, por ejemplo, a tu agua, buscar, que estés mucho más fresco, si estás muy enojado, con mucha carga de trabajo, con muchísimo estrés, métete a bañar, métete a bañar con agua, no caliente, pero tampoco fría, a la temperatura de tu cuerpo, y eso te va a ayudar un montón, humectar, agrégale guí a tus comidas, agrégale guí, porque el guí va a sanar, todo eso, que está ardiendo, dentro de tu cuerpo, algo que te puede ayudar mucho, es el avipaticar, 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 ahí está escrito, en la presentación, avipaticar, es una mezcla, de diferentes hierbas, y especias, que te van a ayudar, precisamente, a ir solucionando, toda esa irritación, a ir solucionando, todo ese ardor, que se siente horrible, con la acidez, y te puede ayudar, también mucho, buduchi, buduchi, que es una hierba, pero maravillosa, es un rejuvenezador, es un raza llana, que no solo, te va a ayudar, con esa acidez, sino te va a ayudar, con todos, los desequilibrios, que crea, esa acidez, te menciono algunos, politis, gastritis, que se te caiga el cabello, encías sangrantes, problemas en la piel, problemas con los ojos, problemas con el hígado, piel muy sensible, piel que se irrita fácilmente, diarreas, que más, que la vista, se te vaya quemando, montón de desbalances, todas las cites, simplemente, empezaron, por las cites, ahí es donde empezaron, así que, hay que trabajarla, pero con urgencia, y vamos, al, tercer, dosha, y el desequilibrio, más típico, que puede generar, hablemos de, bata, bata, que viene de transporte, o de movimiento, bata, que vive sobre todo, en tu colon, que es la zona más oscura, la zona de mayor movilidad, ahí es donde debe de estar bata, no se tiene que salir de ahí, si bata se sale de ahí, bueno, genera una de desbalances, characa, este gran médico, este gran grupo, digamos, porque era todo un grupo, de sabios, de médicos ayurveda, de hace, dos mil, trescientos años, dicen, que, bata, puede, llegar a causar, ochenta, ochenta desequilibrios, pita, cuarenta, y capa, veinte, o sea, que, tenemos que tener, mucho cuidado, de que ese dosha, se quede ahí, guardadito, ahí en tu colon, que de ahí, no se salga, porque si se sale, estamos en problemas, con todas las casas, de bata, bata, lo primero, que va a generar, cuando, está en desbalance, es distensión, que es distensión, como cuando, tienes inflamación, pero en realidad, no es inflamación, como que te sale una pancita, sobre todo, del ombligo, para abajo, mucho más, o a veces, se pasa del ombligo, para arriba, pero no te duele, solo parece, como que te inflaron, solo parece, como que traes ahí, un globito, como una pancita, pero no te duele nada, o sea, no, es como esta colitis, que dices, ay, no aguanto, que las que hemos tenido colitis, sabemos que es, la peor pesadilla, que hay, no, así, yo me acuerdo, que, en uno de los últimos trabajos, que tuve, antes de decidir, ya, dedicarme a la lluvia, era horrible, porque yo sabía, yo sabía, que en la tarde, después de comer, me iba a dar colitis, entonces, me llevaba ya, una blusa larga, y, un pantalón, que me pudiera desabrochar fácilmente, me quitaba, me sacaba la blusa, y entonces, ya andaba con mi barriga, así, con un dolor, pero horrible, bueno, eso no es, distensión, es, cuando solo tienes la panza, como globito, tienes un montón de gases, pero no los puedes sacar, y a veces, hasta los oyes, oyes del, ahí, que se mueve, y oyes, como si trajeras ahí, aliens adentro, pero no, puedes hacer, que se, deshinche, esa panza, o que salgan esos gases, bueno, a eso, le llamamos, distensión, y, ¿cuáles son las causas, de la distensión? Comer comida seca, comida cruda, comida seca, me refiero, por ejemplo, a frutos secos, me refiero, por ejemplo, a ensaladas, a tortitas de arroz, a tostadas, a semillas, todo lo que sea seco, a comer comida cruda, comida fría, a tener horarios irregulares, a una falta de grasa, en tu alimentación, y a ser muy aprensivo, a estar, piense, 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 no hacer nada, solo pensar, 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 darle vueltas a las cosas, y no resolver, eso, es la causa de la distensión, unas de las causas, hay muchísimas más, pero digamos que, de las principales, y, ¿cuál puede ser la solución, ante este problema, ante este desequilibrio? Bueno, de entrada, y como les he estado diciendo, ya no generar las causas, ya no comer seco, crudo, frío, sin grasa, en horarios irregulares, no ser aprensivo, pero también, puede ayudar mucho, comer con más ghee, el ghee es súper importante, pero súper, súper importante, el ghee te ayuda a absorber mejor, los nutrientes de la comida, o sea, imagínate que en la birdera, damos el ghee, para que puedas absorber mejor, para ayudarle, justamente a tu digestión, absorber mejor, todas las propiedades, de las hierbas, o sea, imagínate, si puedes hacer eso, con las hierbas, ¿qué no podrá hacer, con tu comida, con tu chayotito, con tu buclacoche, con tu camote, imagínate lo que puede hacer, el ghee lo que va a hacer, es que él va a guardar, va a proteger esos nutrientes, y los va a llevar, hasta cada uno de los lugares, donde sucede el proceso digestivo, para que puedas absorber bien esos nutrientes, bueno, el ghee, le va a quitar lo seco, lo áspero, y lo frío, a ese colon, también ayuda mucho, una grita, grita, es un ghee, preparado, es un ghee especial, de gimbastak, gimbastak, que también viene ahí anotado, es una mezcla, de diferentes, hierbas y especias, donde la reina, es el gink, la zapétira, que va a ayudar, a activar, la eliminación, imagínate que es, el gimbastak, es como, como cuando tienes, una jeringa, y el émbolo, está presionando, hacia abajo, ese es el gimbastak, presiona, 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 para que salga el aire, porque hay un montón de personas, que tienen tanta distensión, pero tanta, que de pronto, hay tanto gas, ahí atorado, que les presionan los pulmones, y empiezan como a, ay, no puedo respirar bien, no puedo respirar bien, y les da taquicardia, y eso les genera ataques de pánico, bueno, viene de los gases, que están ahí atorados, porque se la pasan tomando jugos verdes, o smoothies, ensaladas, comida seca, bueno, vamos a dar gimbastak, mientras más sequedad, mientras más difícil sea, esa distensión, con mucho más grasita, la grita de gimbastak, pueden tomar también, el gimbastak, antes de cada comida, yo les sugiero, que sea cinco minutitos antes, o con el primer bocado, se toman el gimbastak, agregarle azafétida, a toda su comida, absolutamente, a toda su comida, la azafétida, debe de venir en gránulo, porque, eso quiere decir, que viene la resina, tal cual, si la compran en polvo, ya duden, de si es azafétida buena, y si es azafétida de verdad, porque, oigan, la azafétida no es barata, la verdad que no lo es, entonces, no vas a encontrar, una azafétida, así, como en polvo, en primera, para que la pulverice, ¿no? Segundo, ¿por qué? porque si la pulverizas, te dura súper poquito, si la compras en resina, y no la mueles, te dura toda la vida, absolutamente, toda la vida, por eso es que, si tienes la azafétida en resina, solo muele, lo que vas a usar, esa semana, Ayurveda nos dice, que los domingos, es cuando debemos preparar, nuestro gui, nuestras masalas, debemos de moler, lo que tengamos que moler, todo para la semana, bueno, el domingo, muele solo la azafétida, que vas a usar, y si tienes distensión, la vas a agregar a todas las comidas, ya que se quite la distensión, entonces la vas a agregar, siempre, siempre, a las leguminosas, y a las verduras, con forma de árbol, y también recuerda, comer todo cocido, y todo caldoso, donde se compra la azafétida, en nuestra tienda, ahí la van a poder ver, Julio hizo, pero, híjole, circo maroma de teatro, para poder, conseguir, una azafétida, de gran calidad, y en resina, para que ustedes, la pudieran tener, a la mano, bueno, pues voy a contestar, algunas preguntas, algunas dudas, hice esta, charla, enfocada en la digestión, sobre todo, en el marco, del taller, que vamos a dar, jueves, viernes, sábado, y domingo, y, no me crean, pero creo que, ya no había lugares, así que, si alguien, está pensando, en inscribirse, pues es, un momento, de que vayan, y vean, si todavía el sistema, los deja inscribirse, porque, pusimos un límite, ahora, de lugares, entonces, si todavía, los deja inscribirse, pues, súper suertudos, ya les tocaba, tomar el taller, y si no, pues no se preocupen, ya después, lo vamos a sacar, grabado, como quizá, en unas semanas, a ver, cuando tenga tiempo, de editarlo, porque la verdad, es que sí, es bastante, bastante, champita, pero, pues, quien ya está inscrito, felicidades, vamos a ver esto, y mucho, mucho, mucho más, muchísimo más, hoy, justamente, estaba terminando, el manual, de la primera sesión, entonces, va a estar, pero buenísimo, porque además, como es, sobre todo, un taller, que no, no es para especialistas, en la Ayurveda, lo estoy haciendo, súper divertido, con un montón, de imágenes, la mayoría de nosotros, tenemos mucho pita, entonces, somos muy visuales, y además, si le metemos este toque de humor, y ese toque divertido, pues, aprendemos todo más sencillo, ¿no? Y además, no es tan formal, ¿no? Como mis alumnos, de la formación, que todo es así, todo el sánscrito, o los alumnos del máster, que bueno, lo usan para ellos mismos, y que bueno, lleva como cierto grado de seriedad, estos talleres, que son para todo público, los hacemos, pero de una manera, súper divertida, que espero que les guste. Muy bien, pues, voy a contestar alguna de las preguntas, ¿cuándo darán de nuevo el taller de especias poderosas? Ya está, ya está, te metes a Ayurveda Urbana, te iba a tratar de responder aquí, pero no me deja, ayurvedourbanaonline.com, y te vas a donde dice talleres online, y ahí vas a poder ver la liga, para poder comprarlo. Dice, Paola, tengo duda respecto a los alimentos, en Occidente se habla mucho de que ciertos alimentos, como verduras, es mejor comerlas crudas, para no quitarles los nutrientes. Te voy a contestar lo que le pregunté, lo que le contesté a una persona, que me preguntó hace poquito, me dijo, oye, pero si cocinas la comida, no pierdes los nutrientes, y le dije, y los pierdes, ¿y a dónde se van? ¿Dónde se van esos nutrientes? ¿Dónde se pierden? ¿Se los quitas? ¿Y dónde se quedan? Por eso es importante que le agregues gui, por eso es importante que lo cuezas. Ahora, para Ayurveda, en ciertos casos podemos decir, sí, para ti, cierta cantidad de crudos, como medicina, durante cierto tiempo, pero no siempre. Imagínate que le das a una persona que tiene distensión, le das crudo porque no vaya a perder los nutrientes. No, pues imagínate, la distensión va a estar horrible, y además eso le va a ocasionar estreñimiento, y además le va a ocasionar insomnio, y le va a ocasionar timitis, sonido en los oídos, y le va a ocasionar ansiedad. No, en Ayurveda, sí nos importa la comida, pero no nos importa tanto como un ser humano. Primero, es más importante conocer cómo está funcionando ese ser humano, a través de su fuego digestivo, porque es un alma, la tiendo, un alma que requiere todo lo que le podamos dar para estar bien. Muy bien, voy a contestar de acá, dice, si tengo pita, ¿es recomendable tomar leche dorada en las noches? Es que no se trata de tu pracruti, se trata de tu fuego digestivo. Por ejemplo, si yo me basara en mi pracruti, si yo dijera, bueno, es que yo tengo un pita predominante, ¿no? Entonces, pues voy a comer todo más fresco, y entonces voy a buscar comer sin especias, y sin picantes, me doy en la torre completamente, porque aunque en mi pracruti, mi pita es lo más fuerte, mi fuego digestivo es irregular. Mi fuego digestivo está irregular, así es. Entonces, por más de que yo voy, y ya lo he ido regularizando, ¿eh? Todos estos años, pero mi tendencia es tener un fuego digestivo irregular. Si yo no cuido ese fuego digestivo, entonces vienen desequilibrios en bata rápidamente. Empiezo a tener ansiedad, se me empieza a esponjar más el cabello, empiezo a sentir la piel muy seca, empiezo a tener insomnio, ese insomnio horrible, cuando estás súper cansado y dices, ya duérmete, por favor, duérmete, duérmete, y no te duermes, duérmete, duérmete, y no te puedes dormir, a pesar de que estás súper cansado, es resultado de un fuego digestivo irregular. Por lo tanto, no tiene que ver necesariamente lo que puedes digerir con tu dosha predominante. Hay que saber cuál es tu prakruti, pero también saber cuál es tu digestión, cómo anda tu digestión últimamente, cómo es que estás evacuando, cómo es que estás digiriendo, cómo es que anda tu mente. Eso es lo que va a determinar, eso es lo primero que vamos a ver en el taller justamente. ¿Cuál es tu tipo de digestión y cómo solucionarlo? ¿Qué tienes que hacer para poder equilibrarlo? Porque si no empezamos desde ahí, pues entonces no tenemos nada. O sea, ¿de qué sirve que después yo les hable de picante, amargo, ácido, salado, dulce, si no saben si lo pueden digerir, si no saben si no lo pueden procesar? Dice, o sea, prakruti y jacuin no tienen que ver, no siempre, no siempre. Esa es la maravilla de Ayurveda, que tienes una tendencia, las personas que tienen más pita, tienen una tendencia a tener un fuego digestivo en tichna o agudo, pero no siempre pasa. Por eso es que mis alumnos estudian y estudian y estudian, y aprenden a verlo en la lengua, y aprenden a verlo en los pulsos, y aprenden a verlo en la piel, y aprenden a verlo en todo, todo el contexto de una persona para decir, ok, si veo mucho bata predominante en esta persona, veo pita medio, veo capa medio, pero su fuego digestivo está aquí, porque el principio siempre es el fuego digestivo, no podemos hacer nada si no equilibramos el fuego digestivo. Dice, en las mañanas después de hacer pranayama me da mucha hambre, ¿puedo desayunar antes de hacer ejercicio? No te lo recomiendo. Ok, sufro de migrañas, dice, soy de Argentina, eso quiere decir que tienes un fuerte desequilibrio en tu acni, que te estás quemando por dentro. ¿Cómo sabes cuál es tu tipo de digestión? Pues lo mejor es una consulta, vamos a abrir ya las consultas con tres de mis alumnos, que me van a estar asistiendo, y que les van a ayudar a poder irlo encontrando, a poder ir equilibrando su digestión. Yo tengo mi agenda llena durante varios meses, pero ya estos tres alumnos van a ponerse, a ayudarlos a todos ustedes. Muy bien, dice, ¿se puede recuperar la buena digestión? Es que no se trata de que se recupere, porque no la perdiste, sino que la dejaste de construir con hábitos que no le hacen bien. Cuando tú empiezas a tener muy buenos hábitos, lógicamente es como una planta, ¿no? O sea, dejas la planta ahí, se te olvida, la dejas en el sol, le pones algo que le hace daño, ahí se va como, haciendo ahí cada vez más débil, o le crece mala hierba, pero si tú empiezas a ponerle atención, le quitas la hierba mala, si tú empiezas a ponerle agüita, si tú la pones, por ejemplo, en donde le da el sol, si es una planta del sol, y le das nutrientes, ¿qué va a pasar con esa planta? Pues va a crecer hermosísima, de nuevo, lo mismo es con tu fuego digestivo. Muy bien. Soy bata, no eres bata, porfa, quitémonos ya esa idea, porfa, porfa, no eres bata, ¿eres un colon? No, ¿verdad? Eres un ser maravilloso, que no te defina nada ni nadie, ningún terapeuta tiene el derecho de decir, eres bata, o eres pita, o eres capa, uy, si yo fuera algún terapeuta, y se atreven a decirme eso, casi, casi le digo, muchas gracias, me voy, y contengo mi pita para no azotar la puerta, porque es como, oye, no me puedes definir en una palabra, o sea, y además sabiendo que la vida está constituida de los tres doshas, ¿vale? Ahora, conocer, conocer tu naturaleza, es como, como, imagínate, ir al veterinario, y entonces sacas la cita para tu, para Paquita, ¿no? Y entonces te preguntan, bueno, ok, ¿quiere una cita? Sí, porque Paquita no está bien, sí, ok, ¿y qué es Paquita? Es un gato, es un perro, es un perico, es una araña, es una víbora, ¿qué es Paquita? Ah, pues Paquita es un periquito, ese es tu prakruti, ¿vale? Ese es tu prakruti, o sea, bata 2, pita 3, cafa 1. ¿Y por qué la trae al médico? Ah, pues porque Paquita no está bien, ese es tu desequilibrio, le duele la panza, o tiene diarrea, o le duele la cabeza, ¿qué será más importante? Saber que Paquita es un perico, o ayudarle a resolver el malestar que tiene. Y luego investigamos, pero ¿y por qué está así? ¿Qué comió? Te va a preguntar el veterinario, ¿cierto? Si es un buen veterinario, si es un buen médico, te va a preguntar, ¿y qué comió, oiga? ¿Y qué hizo? ¿Y qué le causó esto? Ah, porque la causa es lo más importante, porque si no tratamos la causa, entonces no va a haber una verdadera sanación, no va a haber un verdadero aprendizaje de la conciencia. Ok, ahora esto es lo que debe de cambiar en el estilo de vida, para que eso no le vuelva a pasar a Paquita. Entienden con este ejemplo lo importante que es, el saber qué para crutieres es importante, porque es como, bueno, es un perro, es un gato, es un pájaro, es una víbora, es una araña, pero, ¿cómo estoy ahora? ¿Cuál es mi desequilibrio? Eso es lo que tenemos que resolver. Y lo más importante es que ese desequilibrio vino de tu digestión. Ese desequilibrio empezó en tu tracto digestivo, por eso es que ahí es donde empieza la sanación. Yo tengo muchos pacientes que si no se aplican, si no se ponen realmente a trabajar para poder mejorar su digestión, entonces nos podemos pasar, pero meses y meses y meses, en la primera parte del protocolo, que es equilibrar el acne. Y tengo pacientes que dicen, ya hasta aquí, ya, no más molestias, no más desequilibrios, se disciplinan y de un mes a otro está solucionado el acne, tienen, o sea, 50% menos desbalances. Es una cosa, pero impresionante, impresionante completamente. Ok, voy a ir a dos preguntas más. ¿A qué se deben los mareos? Es un desequilibrio en bata que empezó en tu colon. Ok, dice, Hola, gracias, después de comer siento inflamación, dolor a la izquierda, debajo de las costillas, mucho aire, sobre todo si como leguminosas, ¿azafetida es una opción? Efectivamente, perlapozos es una opción, pero no únicamente, Revisa con detalle la charla, fíjate cuáles son las causas, ve qué estás haciendo y cómo solucionarlo. Y cierro justamente con esta idea que me interesa muchísimo, muchísimo transmitírselas. ¿Ustedes creen que sean más importante solucionar o más importante prevenir? Prevenir. Porque si aprendes a prevenir, no vas a tener que andar solucionando. Cuando tienes un desequilibrio y te sientes mal y tienes que solucionar, casi que agarras pero lo que tienes ahí a la mano. Es más importante aprender con conciencia cómo no causarte ese desbalance. Aprender con conciencia cómo no generarte ese desequilibrio. Aprender con conciencia a construir bienestar. Porque al fin y al cabo, todas las enfermedades se tratan de ganar conciencia. Muy bien, pues que tengan una muy, muy buena noche. Espero que esta información les ayude. La voy a subir a YouTube terminando la charla para que la puedan revisar y la puedan estudiar. Y sobre todo, la apliquen. Ayurveda es la sabiduría de la vida. Se aplica. No solo se conoce. Si lo conoces y no lo haces, entonces no sirvió de nada. Mejor hazlo. Y ahí vas a conocer realmente. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por seguirnos. Ya estamos aquí para servirles. Nos vemos mañana a las siete y media por la experiencia de las tarjetitas de bienestar. Ya saben que está súper divertido que sacamos las tarjetas y agarramos una al azar y vemos qué mensaje nos tiene el universo para ese día. Así que mañana nos vemos a las siete y media por Instagram y por Facebook. Las personas que nos siguen en Facebook, perdón que hoy se me olvidó que tenía que transmitir también por Facebook. Pero mañana, mañana lo voy a transmitir en las dos. Y hoy nos salió justo la tarjeta de la alimentación. O sea, más, más que evidente el tema en el cual nos tenemos que concentrar. Y bueno, los que nos vemos en el taller, nos vemos este jueves, viernes, sábado y domingo. Ya saben que todos nuestros talleres son por donativo. Si alcanza el lugar, bienvenidos. Aquí tenemos espacio para todos. Si no, pues no se preocupen. Que tengan una muy, muy buena noche. Namaste. Gracias. 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 Gracias.